1, 2, 3 Se hace tira un poco este cielo Divulgando entre cerros El prejuicio en verdad Trae la mente en sincronía La sonrisa de otros días La tostada y el té Él quería caminar Donde el mar y el cielo Se juntaban Donde la tierra Escondía el sol pa' conversar Y a la luna Algunas historias poder contar Él quería caminar Donde el mar y el cielo Se juntaban Donde la tierra Escondía el sol pa' conversar Y a la luna Algunas historias poder contar Caminando veo ventanas Las nubes ponen caras Contestando en la piel Aprovecha trinos de día Los grillos en las cepillas Donde pasaba el tren Pateando la cancha de tierra Compañeros de arena Chocolitos a cien Y hojas se caen La pisada Olor a tierra mojada Y arriba en la mirada Canto el viento entre Él quería caminar Donde el mar y el cielo Se juntaban Donde la tierra Escondía el sol Pa' conversar Y a la luna Algunas historias Poder contar Él quería caminar Donde el mar y el cielo Se juntaban Donde la tierra Escondía el sol Pa' conversar Y a la luna Algunas historias Poder contar Él quería caminar Él quería caminar Él quería caminar Él quería caminar Él quería caminar